Un grupo de terroristas asesina a ciudadanos estadounidenses en un ataque explosivo. ¿Cómo es posible que en lugar de ser borrados de la existencia, estos criminales enmascarados sigan a la fuga, atacando gente inocente como al director financiero de Oscorp, Charles Standish, en su propio hogar? ¿Cómo? Soy J. Jonah Jameson. Sí, me pidió en la correccional, y dice que los demons que arrestaron no están hablando. Dice que ni siquiera hablarán con sus abogados. Esto resalta la preocupación que tengo sobre estos... demons. No son criminales normales. Tal vez ni siquiera sean terroristas normales, aunque cometen actos de terrorismo. Pero en mi opinión, son una secta. ¿Es en serio? Esta gente está completamente loca. Podrían hacer cualquier cosa. Es espantoso, ¿no? Tenemos que vivir con miedo. ¿Tenemos que cuidarnos las espaldas? ¿Esperar un ataque en cualquier momento? En mi opinión, la respuesta es... sí. Atención, unidades. Tenemos un 10-30 activo en un camión blindado. Llegó un reporte desde Lennox Hill. ¡Atención, oficiales! Hay reporte de venta de narcóticos. Oficiales cerca de Midtown North. Copien.